... Volvemos con esta casa no es hotel en nuestro programa G77 más China, la realización del evento en Santa Cruz. Sacha, cuéntanos, se llama G77 pero son 133 países, a ver cuéntanos, ¿qué onda con el nombre? Bueno, es importante ubicar históricamente este grupo que se fundó en 1964. 77 países se reúnen en el marco de la convención, en el marco más bien de la reunión sobre desarrollo y comercio de la UNTAD, de Naciones Unidas, para plantear el desafío de tener posiciones comunes en las negociaciones frente a los países desarrollados. En esta conferencia se reunieron estos 77 países y fundaron en 1974 el G77. A partir de entonces tiene este nombre. ¿Nace como reacción del G8? No, no, no. Nace como un primer paso en la integración de los países del sur para tratar temas de desarrollo y de comercio unidos, enfrentados a los países en desarrollo. En Naciones Unidas los países en desarrollo debaten los temas a través de la Unión Europea o a través de otras uniones de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, etc. Entonces, en 1964 estos 77 países se reúnen y a partir de entonces se empiezan a sumar muchos más países. Ahora tenemos, el año pasado se unió al grupo Kiribati, que es una pequeña isla en el Pacífico, y ahora son 133 países lo que constituye el grupo más importante, no solo en términos numéricos de Naciones Unidas, sino de peso específico. Estamos hablando de dos tercios, más de dos tercios de la membresía. Estamos hablando de que casi dos tercios de la población mundial está representada por el G77 más China. Imagínense la magnitud y el poder que tienen estos países cuando se reúnen y toman una posición conjunta. Los temas que trata el grupo son muy importantes. No trata todos los temas de Naciones Unidas. Hay que diferenciar el G77 y China del grupo de los países no alineados. Los países no alineados, que son 120, tratan temas estrictamente políticos. En cambio, el G77 y China trata temas fundamentalmente económicos, sociales, de comercio, de desarrollo, de integración, en términos de cooperación. Sacha, me decías que son los países, es la unión de los países que están en desarrollo, y hoy han sumado 133. Estamos hablando de que la India, Brasil, Argentina, que son economías fuertes, están ahí. ¿Por qué están en los países en desarrollo? ¿Por qué se unen también al G77? Bueno, porque son países que si bien tienen economías fuertes y en términos de población son grandes, tienen todavía grandes desafíos que superar en términos de erradicación de la pobreza, que es uno de los temas centrales del G77. Si uno va a la India, si uno va al Brasil, va a ver los extremos de pobreza tal vez más graves del mundo. Entonces, son países que todavía tienen desafíos y que por eso son parte del G77. El grupo ahora está trabajando temas esenciales, Susana, para resumirlo en pocas palabras, el tema de la crisis financiera, el tema de la crisis económica, el tema de la crisis alimentaria, el tema de la crisis climática, el tema de la crisis institucional, el tema de la crisis energética. Son algunos de los temas puntuales que ahora el G77 trabaja para ponerse de acuerdo. Hay que estar muy atentos al grupo porque, imagínense, 133 países, una diversidad geográfica enorme, una diversidad política enorme, una diversidad en términos de desarrollo también enorme, incluso una diversidad ideológica también muy grande. Entonces, es un desafío muy grande el que esos 133 países con distintos tipos de visiones incluso se pongan de acuerdo para varios temas. Pero una vez que se ponen de acuerdo, es una fuerza prácticamente invencible en el seno de Naciones Unidas. Gustavo, tú eres profesor en la Universidad de temas de relaciones internacionales. Cuéntanos cómo se elige el presidente en el G77. Sucede una cosa bien interesante, lo ha dicho Sacha, todo funciona a través de la coordinación. La idea que, estamos hablando de que en Bolivia se va a cumplir 50 años, del G77. Ese G77 ha visto países no alineados y, básicamente, nuestro problema en Naciones Unidas era la falta de coordinación hace 50 años. Estamos en la Guerra Fría, el mundo era diferente, y lo que necesitábamos era tratar de llevar nuestros temas, como dice Sacha, eran cinco. Energía, alimentación, cooperación regional sur-sur, que este es el tema más importante y lo vamos a ver en el discurso del presidente y lo vamos a ver seguro en el documento, se escoge básicamente por regiones, ¿no? Nos toca a nosotros, la cumbre del sur le toca al África. Te cuento que 25 años se cumplió en Caracas, 30 años en Nueva York, 40 años en San Pablo, y Bolivia va a cumplir 50 años de esa coordinación, porque no solamente es Nueva York. Lo que es bueno decir aquí es que coordinamos en todas las oficinas de Naciones Unidas, UNESCO, UNTAC, Nairobi, que es muy importante, no tenemos misión en Nairobi, pero coordinamos acciones, ¿para qué? Votos, apoyos circunstanciales de cooperación. Funciona excelentemente bien, ahora, es complejo, es difícil. Bolivia se ha servido mucho en 30 años de esa coordinación. Noal es otra cosa, Noal, hemos estado trabajando mucho, aunque se ha disminuido, y el G77 nuevamente ha vuelto a resurgir con este aumento de China más. Este va a ser el desafío de que China esté con nosotros aquí. Aquí si me permite solamente una, para complementar lo que decía muy claramente Gustavo, ¿cómo se elige a la presidencia del G77? Es verdad, es una rotación, pero es una rotación regional. Un año le toca a los países de Asia y Pacífico, al siguiente año le toca a los países de África, y al siguiente año le toca a los países de América Latina y el Caribe. Es una rotación en términos regionales, pero no es una rotación que te va a tocar porque sí, porque si no tendríamos que esperar 133 años para que nos vuelva a tocar. En este caso, los países del grupo de América Latina y del Caribe han, por unanimidad, han planteado la propuesta de que Bolivia sea presidenta del grupo por este año. Cuéntame cómo, ¿cómo se hace esa negociación? Bueno, hay temas, ha sido una negociación larga, ha sido un trabajo diplomático intenso, porque había otros países interesados, por supuesto, en presidir el grupo, y hemos tardado como tres meses en ese trabajo, que ha sido importante, pero lo que ha primado a la hora de la decisión de que Bolivia preside el grupo, sin lugar a dudas, ha sido el liderazgo del presidente Evo. Pasa también por un tema de prestigio, ¿no? Sí, sí. Y los logros que tenemos en términos, en los temas que trata el grupo, reducción de pobreza, reducción de la inequidad, de la desigualdad, satisfacción de las necesidades básicas, en los servicios básicos, temas económicos, financieros, etc. Y ese liderazgo, en un año complejo para Naciones Unidas, liderazgo del presidente Evo ha hecho que los 133 países, por unanimidad, pongan a Bolivia en este lugar tan importante. Gracias. Raimi, yo usted lo hacía de candidato. La verdad, me ha sorprendido mucho cuando ha salido el anuncio de que usted era el embajador y la representación para la realización del G77. ¿Cómo es que usted acepta este cargo, esta designación? Bueno, fue una invitación que nos hace el presidente, el señor presidente, y la aceptamos porque nos parece un, como lo han dicho tanto Gustavo como Sacha, sea un evento de extraordinaria importancia para el país. Un evento en el que se va a proyectar no solo la imagen del país, en este caso también de nuestra ciudad de Santa Cruz, pero además se puede, a través del liderazgo del presidente y de lo que se pueda aprobar en la junta, en el encuentro del 50 aniversario en junio, se puedan aprobar algunos puntos importantes en la agenda. Bolivia tiene, y creo que también, además del liderazgo y de los logros, tiene unos aportes extraordinarios en materia de lo social. El hecho de que los servicios públicos, el agua, por ejemplo, no sea considerado un elemento de comercio, un bien de venta y compra, sino un derecho humano fundamental, es una tesis boliviana que se ha ido imponiendo, que el canciller David Choquehuanca la ha venido planteando, que el presidente la ha impuesto en varios foros internacionales. La oportunidad de que esto pueda ser ya una estrategia de todos estos países, y que se vayan incluyendo en sus constituciones, en sus normas, es una oportunidad extraordinaria. Creo que es importante repensar el concepto del desarrollo. El modelo adoptado del 92 en la cumbre del río, no es que esté adoptado, pero necesita ampliarse y reinventarse. Y creo que esta es la oportunidad, y en el contexto además en el que nos encontramos en el momento, en esta época. Y además, ¿sabes qué, Remy? El cambio climático va a ser el tema clave para esta reunión. Además que hemos desarrollado una tesis sobre ese tema, el presidente ha empujado interesante el tema, pero hay que seguir trabajando. El cambio climático va a ser clave, Santé. En el tema del cambio climático tenemos la COP, es decir, la conferencia de partes a finales de año en nuestra región, en Lima. Exacto. Y el siguiente año ya se tiene que suscribir un nuevo acuerdo mundial sobre el tema del cambio climático, la reunión será en París. Y por eso este año es tan crucial. Lo apuntaba muy bien tanto Gustavo como Remy. Uno, la propuesta boliviana, y dos, el momento en el que Bolivia preside el G77, que es clave para la definición de grandes temas como la nueva agenda de desarrollo post-2015, los objetivos de desarrollo sostenible, y el tema del cambio climático, solamente para mencionar tres. Remy, ¿tienen ya alguna agenda planteada? Bueno, en términos generales, lo importante era definir la fecha, y ahí se debe reconocer el gran trabajo de nuestro embajador Llorenti, lograr los tres meses, garantizar la unanimidad, porque eso es importante, pero además la sede, que también había en otra sede, si no me equivoco iba a ser un país gana o alguien, y ellos han renunciado para dar la posibilidad que el presidente del país pueda presidir la cumbre en su propio país, en el 50 aniversario. Pero además el hecho de que se defina, ya ese es el primer elemento de la agenda. Ahora, así en detalle lo que está definido es la cumbre, el 14 y el 15, dice, pero una agenda pormenorizada se está trabajando todavía, porque no se la puede lanzar mientras no esté consensuada. Todo tiene que ser aprobado por el Comité de Nueva York. Una pregunta por lo que dijiste y lo quiero aclarar. Es decir, Bolivia ahora mismo está presidiendo el G77 más China desde el 1 de enero. Desde el 7 de enero, creo. Desde el 7 de enero, pero lo que no hacía que necesariamente la cumbre se realice en Bolivia. Exactamente. Eso dos semanas después en la gestión del embajador Llorenti se ha logrado que sea Santa Cruz. Inmediatamente se supo al otro día el presidente que fue una reunión de emergencia para de una vez poner a marchar un comité impulsor. Cuéntame sobre relación del comité impulsor. A ti te va a tocar un poco hacer muchísimas gestiones. Vas a estar, me imagino, entre Nueva York y Santa Cruz todo el tiempo. ¿Cómo va el tema de los poderes locales? ¿Estás teniendo el apoyo suficiente para la realización de este evento? Sí. Hace unos días, justamente el jueves pasado, se posesionó o se nombró ya un comité nacional organizador donde está a la cabeza el presidente del Estado, el ministro Juan Ramón Quintana, como coordinador general, coordinador regional nosotros y los diferentes ministerios en su área temática. Ahora, nosotros trabajamos principalmente en la sede de Santa Cruz, pero en algún momento también apoyaremos seguramente el trabajo de nuestro embajador, en algún momento, en algunas intervenciones. Lo que sí hay que, y debemos decirlo con mucha hidalguía, todos los niveles de gobierno en Santa Cruz están unidos. Había el temor que por el tema de diferencia política, de eso en legítima hubiera algo, pero no, hay una unidad total, y ese es un mérito, creo, del liderazgo del presidente, que ha logrado sentar en la misma mesa a gente que piensa muy diferente, pero que actúe en la misma dirección cuando se trata el interés del país. Es una foto histórica la del otro día, ¿no?, cuando estaba el presidente, el gobernador, el alcalde, los gobiernos municipales, la universidad. La publicó Página 7, de hecho, ¿no? Creo que sí, pero eso le hace bien. Ya uno de los primeros resultados que está dando la cumbre sin realizarse todavía es la unidad, es un tema, es una agenda común al margen de la diferencia. Ya es un logro interno. ¿Tú crees que es posible negarse al 1777? Tendría que ser un loco, un demente, un canalla, no soy muy hábil en los adjetivos, pero no, esto no tiene pérdida, no solamente le sirve al presidente, porque siempre pensamos, no, esto es un tema político, el presidente lo va a... Señores, tener una reunión de esa magnitud es muy importante para el país, el país ha crecido en otros temas, y además se confirma lo que dice Remy, Santa Cruz está lista para todo. Vamos a decir, mira, seis asambleas ha hecho el país, seis, esta va a ser la sexta, la más grande, la asamblea del 79 que cambió nuestra dimensión. Pero esta es la primera que es tan grande, ¿no? No, esta va a ser... Esta es la internacional... La cumbre de las Américas de Desarrollo Sostenible que vino Al Gore, y realmente los cruceños se portaron tan bien, nos dijeron una cosa, pongan electricidad, se cortó la luz, se cortó la luz cuando iniciaba el acto, pero Santa Cruz estaba preparada, fue una de las mejores reuniones, tuvimos casi todos los países de América, desde Canadá hasta abajo. Después la cumbre iberoamericana de noviembre del 2003, todos los presidentes, más Portugal, España y los Reyes, la visita del Papa, que es mucha movilidad y fue muy compleja, y el encuentro de América-Unión Europea. Esta duplica, porque duplica en la capacidad de movimentar tanta gente. Ahora, eso yo creo que Remy va a tener que estudiarlo, va a tener que... Tenemos un problema de vuelos, parece increíble. Todos pueden llegar, Santa Cruz está lista y siempre estuvo lista, porque siempre se apuntan a esto, y además hay una predisposición a hacer las cosas bien. Todos te ayudan. Entonces no vamos a fallar. Lo que va a fallar es básicamente las frecuencias, los itinerarios, que para eso hay planes, habría que comentarlos sobre este tema, para tener... el presidente dice 20, el Remy dice 50, para tener 80, pero básicamente 80 y se puede hacer. Tenemos que traer... y además, si está China, esto va más allá de lo que uno puede pensar. Remy, cuéntanos un poco de las cuestiones, entrando a las cosas un poco logísticas locales, la capacidad hotelera, qué está haciendo Santa Cruz en cuanto al tema cultural, están haciendo algún asocio con... no sé... porque me imagino que con la llegada de 133 representaciones, pues será la oportunidad nacional para montar convenios, acuerdos en las diferentes áreas nuestras, ¿no? ¿Cómo se está pensando eso? Bueno, hay de verdad la estructura, hay los servicios, hay la predisposición. Lo que está resultando, no difícil, pero un poco más de esfuerzo es la coordinación. Ahí, y hay que admitirlo, y el presidente, él mismo es el que lidera la organización, en realidad personalmente está haciendo un seguimiento, pero se está coordinando con todos los ministerios, ¿no? Todos los ministerios tienen una agenda común y que la articula a nivel nacional el gobierno y a nivel local nosotros somos una especie de enlace, ¿no? Pero somos un enlace también con el gobierno departamental, con el gobierno municipal, con los diferentes niveles de los ministerios. Y bueno, eso está marchando muy bien, hay que hacer notar que fueron los empresarios los que sugirieron al presidente en una reunión de diciembre, que podía Santa Cruz ser la sede, como dice correctamente Gustavo. Santa Cruz tiene ya experiencia, tiene la estructura, tiene dos aeropuertos, tiene 11 hoteles, 5 estrellas, y se puede tener fácilmente 100 suite presidencial, ¿no? Se tiene 70 horas, pero se puede habilitar en lo que queda el tiempo, 30 más sin mayor inconveniente. Nos ha sorprendido la cantidad de ofertas, automóviles, transporte. Todos parece. Es decir, va a funcionar, va a funcionar. Bueno, yo creo, y esa es mi percepción, quizás Sacha me corrija, donde mayor esfuerzo se tiene que hacer más en el tema del consenso, ¿no? En los documentos. Pues son 133 países que, como ya han dicho los dos colegas de la mesa, no piensan igual, ¿no? Porque esto no es lo no alineado, donde hay mayor afinidad en ciertos temas políticos. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de tipo comercial, económica, del enfoque, el desarrollo, del cómo enfocar el tema del cambio climático. Eso ha sido una tarea titánica, ¿no? En cuatro o cinco idiomas, ciento y tantos países. Yo creo que ahí va a ser uno de los principales escenarios. No hay dificultad de organizar la pelea, ¿no? Realmente el consenso, construir ese consenso va a ser difícil. Gracias. Para que nos cuente sobre las reuniones preparatorias, volvemos en un minutito. ¿Usted qué desee en esta casa o no es hotel? Hablando del G77 más China, la presidencia que ejerce Bolivia y la realización del evento en Santa Cruz. Gracias.